Top 6 Jennifer López y Alex Rodríguez podrían romper su compromiso por culpa de Kylie Jenner. Mis amigas, mis amigos, la pareja conformada por Jennifer López y Alex Rodríguez se ha convertido en una de las más populares y admiradas. Iniciaron su romance en el 2017 y se comprometieron el pasado mes de marzo. Desde entonces no han dejado de gritar su amor a los cuatro vientos, pero distintos medios han dado a conocer que su relación está pasando por una fuerte crisis y tiene numerosas discusiones que ponen en riesgo su compromiso. En las peleas se encuentra involucrado el nombre de la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, pero no por una infidelidad, sino por los comentarios que hizo Alex Rodríguez a Deporte Ilustrado. Recordemos que en la pasada Met Gala, él y J-Lo compartieron mesa junto a Kylie Jenner. El ex beisbolista afirmó que la joven multimillonaria de 21 años no dejó de jactarse de lo rica que es y de hablar de su imperio de productos de belleza. Kylie Jenner refutó su afirmación en Twitter y señaló que solo hablaron de la serie Game of Thrones. Alex Rodríguez le respondió a la empresaria en redes sociales y dio a entender que todo había sido una especie de broma. Esta diferencia entre Kylie Jenner y Alex pareció no pasar a mayores. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja dio a conocer que Jennifer López se lo tomó muy mal. J-Lo estaba increíblemente molesta con Alex porque esperaba que él lo supiera mejor, señaló una fuente cercana a la pareja. Sintió que había pasado los límites. Jennifer López tiene una relación muy cercana con Kim Kardashian, son amigas íntimas y comparten momentos especiales como cumpleaños. Jennifer López también es muy cercana al resto del clan Kardashian-Jenner, por lo que los comentarios de su prometido sobre Kylie Jenner al parecer fueron inaceptables, porque no quiere tener ningún tipo de fricción que pueda afectar su exitosa carrera profesional. J-Lo básicamente le dijo que no le importa lo que él diga durante sus entrevistas, siempre que no afecte a su familia ni a sus relaciones personales y profesionales. Y cuando Alex dijo lo que dijo sobre Kylie Jenner, J-Lo sintió que cruzaba la línea, reveló la fuente, y añadió que, a causa de esta y otras cosas, existen fuertes discusiones entre la pareja. Sus amigos cercanos temen que no lleguen al altar. Hasta el momento, Jennifer López no ha dado a conocer la fecha para la boda. Las filtraciones de conflictos se suman a la polémica que atravesó la pareja, ya que poco después de anunciar su compromiso, el ex-basebolista José Canseco acusó a Alex de traicionar a Jennifer López. Después, la modelo de Playboy, Zoe Gregory, también acusó a Alex de infidelidad. Después de esta información, te pregunto, ¿crees que la reacción de Jennifer López fue exagerada por el comentario que Alex hizo sobre Kylie Jenner? Escribe tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste de este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a Top 6 para mantenerte actualizado sobre las últimas noticias de películas, celebridades y mucho más. Recuerda que subimos 6 videos diarios. Y, si quieres estar al día con las novedades sobre los artistas del momento, visita el canal juvenil que se llama Gossip Team. Seguro te encantará. Mandamos saludos a quienes comentaron el video, Jennifer López y sus polémicas declaraciones. Le fue infiel a Mark Antony con Alex Rodríguez, Rosaura Guerra, Eagle Michico Outl, Omar J. Bernal, Omar J. Bernal, Juan López, Vicky Cifuentes Espinosa, Hermes Vargas Rodríguez, Eddie De La Rosa, Gerardo Ramírez, Hernán Barón Velázquez. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.